Si tu me haces bien, vivir cosas buenas para tu vida Fueron 10 años muy difíciles Este día de mi amor, porque ahora me he dejado la vida Mi vida no fue fácil, porque hay muchos problemas en mi casa Yo sigo siendo ese mismo niño que rapeaba en el supermercado improvisando Yo caí en el piso, obviamente me intentaba en otro lado Llegó un punto en mi carrera y yo pensé que a mí no pasa nada Bien Parece un sueño Un largo y un grano, cinco bases colombianas más en PR Y tengo mansión en Miami La música vía tomando el planeta con fuerza de tsunami Ahora me llaman, me tiran DM, todita la mami Me siento el mejor En esto un experto Cada tema que saco en la calle se pega Y que no solta en los conciertos Más inteligente Estás en lo cierto Soy dueño de los millos, pues nadie le tengo que dar ni por ciento Te amo Dios, tú eres el que me bendice Tú siempre me acompañaste en la noche grise Estaba el palco de yo a punto de hundirse Y andan filmando películas Los ríos míos, los cuantos bailan felices Yo me caí y me levanté porque quise Me siento duro, me siento fuerte, sin vices El ave fénico que oye que me aterrice Yo me acuerdo toda la mañana Cuando me arrodilla y me besaba Yo sentía que el mundo acababa Que no me quería, nadie le importaba Me gustaba en el carro y tenía que irme pedirle prestado a mi hermana Estaba solo y confuso en el mundo Y sentía que mi suyo a mí me mataba Mi historia me había empezado en Colombia Me dieron esa moralla, no me acompañan en la victoria Desde mis promesas a Dios De bendiciones de un río Muchos dicen que es una moda Y de eso sí que yo me río Cuando yo estaba bajo muchos mironaron Nunca me ayudaron Yo no hice lo mismo cuando me pegué Con todo grabado